Soy el tubo del Guahuancó Pero yo soy el tubo del Guahuancó Cuando llegue a una fiesta Y me pongo a cantar El coro me segunda Y me pongo a inspirar Ya llegó El tubo del Guahuancó Pero que vente a gozar Soy el tubo del Guahuancó Pero yo soy el tubo del Guahuancó Cuando llegue a una fiesta Y me pongo a cantar El coro me segunda Y me pongo a inspirar Ya llegó El tubo del Guahuancó Soy el tubo del Guahuancó Cuando yo llego a la fiesta Mamita Conmigo quieren bailar El Guahuancó Soy el tubo del Guahuancó Para formar una rumba caliente Se necesita salsa, sabor y control Soy el tubo del Guahuancó Para bailar y gozar El cubito del Guahuancó Oye bien Soy el tubo del Guahuancó A la lae mi socio Mi Guahuancó si es sabroso Sabroso Soy el tubo del Guahuancó Oye Gonzo Juntos otra vez Ahí ¡Muy bien! Cuando llegue a unarijin Oye Cabe Cabe Cu Cabe Cabe Recuse Cabe covid Cabe 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 Rey Cu Cabe 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 E Cabe Acab Cabe Soy el truco Y de Colombia Del guaguancó Javier Aposta Y de Gito Morales Soy el truco Del guaguancó Soy el truco Del guaguancó Soy el truco Del guaguancó Ven y ven, ven y ven De la rumba, rumbero Rumbero, rumbero sonero Soy el truco Del guaguancó Del guaguancó Música Música ¡Gracias!